La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Nos da esa experiencia Esa misma experiencia Seguimos siendo lo que soy como ser, como mi identidad psicológica. Sigo siendo un ser humano, pero de una manera diferente. Ahora yo sé quién soy de toda mi eternidad. Yo soy hijo de Dios. Tengo la certeza absoluta de que Dios es mi padre y mi alma. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a hacer nuestra constelación, hagámoslo con fe, dice el mismo Jesús. Los hermanos pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se le abrirán, porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra, al que llama se le abre. Nosotros vamos a pedir, hermanos y hermanas, hoy, lunes 6 de noviembre, vamos a pedir al Padre que nos deje experimentar su paternidad divina. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de San Pablo Apóstol y de los doce apóstoles de Jesucristo, tu hijo amado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena, Santa Marta y San Lázaro. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrucina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarove. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Maldir, San Alfonso María de Ligori y San Luis Gonzaga. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Cecilia, Santa Catalina de Siena y Santa Blandina Mártir. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, San Martín de Pores y Santa María Gorete. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías, profeta. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, nuestra constelación es de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, nuestras constelaciones de amor. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, mi ángel custodio, 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 mi ángel custodio. Presencia, adoración. Sigamos pidiendo, hermanos y hermanas, en el silencio al Padre que nos deje experimentar su ser papá, su ternura, su ser papá. Que nos constituya, ontológicamente, como hijos. Silencio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.